4 ... ¿Tú pensabas que golpeamos policía municipal? No. Sí. Tu viste en ese momento que pensabas que golpeamos policía municipal. ¿Eh? La defensa técnica del imputado solicitó que se suspenda la vista para presentar presupuesto y arraigo. Es un pedimento de derecho, la fiscalía no se opuso y tampoco los abogados que representamos al actor civil, escolástico, Eusebio. Entonces, para el martes, aquí a las 10, nos veremos aquí. ¿Qué espera el abogado en este caso? Prisión preventiva, es que este es un hecho grave. ¿Por cuántos meses? Es que se ha ofendido el pudor, la decencia pública, se ha agredido a una persona con vía de hecho. No tanto, después que le da y cae, lo sigue atacando, artículo 2 del Código Penal. ¿Y la agresión que le hizo al ciudadano? ¿Y dónde está el certificado médico? Mira, todo el que alega un hecho debe ser probado. ¿Dónde está el certificado médico que el imputado presenta? No lo tiene. Nosotros sí tenemos un certificado médico legal del INACI, pero él no tiene nada. Bueno, nosotros como abogados lo vimos prudente de que se aplazara, porque el aplazamiento significa bajar un poquito los ánimos. Los ánimos no están bien, es un muchacho bueno de la sociedad. Ojalá, nosotros como parte de la defensa, como parte técnica, decidimos, acordamos entre los abogados, solicitar el aplazamiento y también para presentar presupuesto, que es lo real para sus medios de defensa. Pero creemos que ojalá que a nivel de la policía bajen los ánimos, ojalá que el señor Escolástico comprenda y entienda que ese es un muchacho bueno, que es un muchacho trabajador. Y ojalá que entre la policía y la familia y los abogados del imputado se pueda lograr un acuerdo. Bueno, eso es lo que nosotros queremos, un acuerdo, una conciliación, no, 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 para presentación de presupuesto. Pero nosotros estamos buscando un acuerdo, porque la policía que nos protege a nosotros, y era un asunto de una protesta, una vigilia, que ellos estaban y se produjo un incidente inesperado. ¿Usted contempla un presunto en caso de que se tenga un acuerdo? ¿Qué plantearía ese acuerdo? Bueno, los acuerdos se hablan, lo que surja, dentro de la parte, porque se hablan los acuerdos. Perdón, se aplazó para el martes a las 11 de la mañana. ¿El Ministerio de la Fiscalía nos ha presentado? Sí, sí, estamos hablando con la Fiscalía, la Fiscalía está dirigida por una gente buena aquí, nosotros vamos con ellos para que nos lo cuiden, nos lo protejan, y creo que la policía nos va a meter en eso, en tratar de hacerle daño a muchachos porque está detenido. Bueno, tenemos una reunión, los abogados hoy, todo depende, si no atacan, nosotros atacaremos, si ellos continúan con la querella y no hay una conciliación, el muchacho está golpeado, y ustedes saben cómo sucedieron los hechos, nosotros, entonces, eso lo vamos a analizar entre los abogados. ¿Asegura la defensa de Escolásticos que ustedes no han presentado ninguna documentación médica que pueda certificar una... Bueno, está en el expediente eso, mija, si ustedes quieren, váyanse al cuerpo del expediente y ahí está el certificado médico, creo que está por ahí, un certificado médico, y eso, un certificado médico, nosotros, no sé si lo verificaremos, o qué vamos a hacer, pero hay un certificado médico, hay una lección contra nuestro defendido. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.